Hey pues sean bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos en este momento en la ciudad de París y si muchos de ustedes no lo sabían, tú a través de toda Europa te puedes mover por tren, bus o avión depende de lo que tú quieras, en esta ocasión nos moveremos en tren vamos de la ciudad de París a la ciudad de Bruselas con una escala en la ciudad de Lille, Francia se podrán llegar a imaginar cuánto nos habrá costado, es muy económico moverse por tren nos estamos llegando acá a la estación principal de Gare du Nord la estación principal de París de Gare du Nord la pueden encontrar en Google Maps es súper fácil de llegar y los boletos, díganles enseño cómo se consiguen una vez entran a la estación, encontraron este tipo de maquinitas al frente de la estación y lo pueden poner en español perfectamente, aquí lo pueden comprar en español miren, ahí dice comprar un tiquete, cambiar un billete, entonces vamos a ponerle comprar un billete información de tráfico en tiempo real, salir ahora de la estación continuar sin identificarse y aquí es donde encontramos hacia dónde vamos a ir salimos del destino, el destino puede ser Lille, Bruselas, Copenhague, Calais, otros podemos ir a Amsterdam miren, podemos ir a Amsterdam, vamos a poner el viaje hasta Bruselas, mirenlo vuelta, vamos a ir a la estación de Bruselas solo la ida solo una pasajero tenemos de 12 a 25 años sin descuento y ahí nos empieza a buscar los vuelos, miren lo más cercano que tenemos ahorita para salir ya en este momento cuesta 48 euros por persona para una persona que tenga 25 años pero nosotros pagamos menos, nosotros pagamos 143 por los tres entonces miren, para segunda clase cuesta 48 saliendo la 1 y 16 pero es el directo nosotros tenemos un transbordo, nosotros tenemos un transbordo en Lille vamos de París a Bruselas con una escala en Lille nos pagamos 135 para los tres pero si tienes de 12 a 25 años tienes un descuento pero tienes que adquirirlo un día antes o dos días antes de la salida si lo adquieres directamente el mismo día te van a cobrar el precio full entonces ya una vez tienes tus boletos en este caso nosotros lo compramos en línea nos llegaron los boletos al celular y ahorita ya buscamos las salidas salimos a la 1 y 13 quedan 25 minutos para que salga nuestro tren venga les muestro más o menos el tren como es porque hay diferentes compañías en las cuales ustedes se pueden mover por toda Europa lo más interesante de todo es que la ventaja que tienen si se vienen en tren es que no tienen que estar dos horas antes en el aeropuerto la estación donde agarran el tren es dentro de París o sea el taxi les va a salir muchísimo más económico no van a tener que tener pasaporte, no van a tener que tener ningún inconveniente del hecho de la practicidad que tiene de moverse en tren ahorran demasiado tiempo porque de aquí del centro de París donde estamos al aeropuerto son casi 40 euros de taxi y del centro donde estamos hospedados aquí nos cobró solo 8 euros la ventaja que tienes de salir en el tren es que ahorras tiempo, ahorras dinero y es una forma diferente de viajar por Europa o sea en este momento vamos tranquilos cuando tenemos nuestra maleta la maleta tú puedes llevar dos maletas grandes y una de espalda porque aquí nadie te las pesa porque lo que estuve informándome es que la maleta se deja a un costado de tu puesto entonces es muy interesante vamos a esperar los 20 minutos que tenemos para esperar nuestro tren porque primero vamos a Lille y de Lille vamos a Bruselas entonces esperemos a que llegue nuestro tren y les voy a mostrar como es la cuestión de las maletas que sé que a muchos de ustedes les interesa la movilidad en cuanto a su equipaje aquí en Europa bueno faltando exactamente 20 minutos nos acaba de salir en la pantalla el número de la salida tenemos la salida número 14 miren ya muchas de esas personas que estaban aquí disueltas por todo este pasillo salieron a formarse allá arriba nos hacen el chequeo del pasaje los tenemos en físico los tenemos en electrónico los tenemos en el celular vamos a ir a buscar algo de tomar y nos introducimos al tren vamos a ver miren toda la gente que está aquí haciendo la fila validando sus boletos para hacer la entrada faltan 20 minutos me parece muy organizado el hecho de que tengas 20 minutos y que no tengas que estar corriendo faltando un minuto como muchas veces me pasó en Nueva York que literal llegaba, compré el boleto y me tocaba salir corriendo a coger el tren van a validar nuestros boletos nos pidieron nuestro pasaporte acá le dicen pasaporte de vacunación entonces tenemos que hacer el certificado pero aquí en la Unión Europea tienen un código QR en la cual tú lo presentas y te certifica que estuviste vacunado con alguna de las vacunas aplican aquí en este lugar del mundo bueno ya pasamos el filtro nos pidieron ahí solo el código QR que cada uno en su celular les va a llegar en dado caso que lo compren online si no pues me imagino que les darán una boleta ya nos montamos en el tren estoy viendo que es de dos pisos muy bonito, mirenlo, aquí a primera vista vamos a ver si nos podemos ir arriba o abajo sin embargo estoy viendo que cada boleto tiene su asiento y su vagón respectivo nos tocó el vagón número 7 este es el vagón número 2 nos tocó caminar bien hasta el fondo para conseguir el vagón número 7 y nuestras sillas entonces no se preocupen de sus asientos porque todo el mundo se los va a respetar debido a que el mismo sistema se los arroja obviamente como todas las aerolíneas o todas las empresas de este tipo si usted quiere escoger su asiento pues le va a tocar un poco pagar le va a tocar pagar un poquito más es muchísima la gente que se mueve en este medio de transporte y es coherente porque en un avión tú tienes que llegar dos horas antes para chequear tu maleta, pasar migración bla 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 en cambio aquí hay gente que llega faltando 5 minutos para el tren solo tiene que tener su pasaporte sanitario compra su pasaje no te piden ni documento ni nada no nos certificaron si éramos nosotros o no y ya es lo único que piden entonces es un medio de transporte bastante interesante para un europeo que vive de trabajo debido a que no tiene que estar pendiente que si tenga que llegar dos horas, tres horas antes a un avión sale más costoso el hecho de movilizarse en el taxi de al aeropuerto, al hotel, del hotel al aeropuerto sabiendo que el mismo tren llega al centro de la ciudad vamos a ir a buscar nuestro vagón el tren es demasiado largo no sé hasta qué punto vamos caminando bien oigan, recomendación cosa que me acaba de pasar es que es demasiado largo llevamos caminando tres minutos y el tren todavía se sigue viendo tengan cuidado, lleguen con tiempo porque mire que nos tocó el vagón número 16 y está bien al fondo entonces ya vamos caminando cinco minutos y no hemos llegado al vagón entonces tengan cuidado lleguen con tiempo y no van a llegar al último minuto teniendo el último vagón porque les va a tocar correr demasiado porque acá los europeos son dos y cuarenta y nos vamos entonces ya creo que llegamos vagón número 16 estamos casi al final del tren a comienzo si lo ves desde el otro lado nuestro vagón 16 vamos a esperar a mi madre que viene por ahí y nos metemos ya nos tocó nuestro vagón bueno, mi recomendación no se traigan maletas tan grandes pero como sé que muchos de ustedes vienen con la maleta grande pues háganlo miren lo interesante lo que les decía antes de llegar a su lugar tienen la posición para dejar la maleta no tienes ningún inconveniente con tu peso ni con la cantidad de maletas que vayas a ingresar no vas a tener ningún inconveniente miren aquí está mi maleta aquí está la de mi mamá tómame aquí está la de mi mamá y listo ya vamos miren los asientos tan bonitos miren la vista que tenemos estamos en el segundo piso miren qué bonitos son los puestos nos tocó ventana ventana me tocó en el pasillo porque yo me dijo ay no quiero vender acabamos de averiguar por internet y el tren alcanza velocidades de 300 km por hora va extremadamente rápido miren que si ustedes se conectan aquí a la plataforma del tren podrán ver la velocidad a la que vamos a ir miren a la velocidad que vamos en este momento a 240 km por hora y lo que nos falta hacia el destino miren super genial bueno ya nos acabamos de bajar de nuestra primera parada estamos aquí en Lille tenemos una escala de 37 minutos debido a que nos salió un poco más económico para poder llegar nos salió a ese precio nos salió a 40 euros este pasaje debido a que tenía una escala una escala una conexión aquí en Lille vamos a buscar nuestra sala porque son 30 minutos y las puertas las abren faltando 20 entonces literal ni siquiera alcanzamos a comer algo ni nada sino pues acabamos de bajar del tren vamos a buscar nuestra siguiente estación y nos montamos en el siguiente tren es muy fácil es muy sencillo montarse en metro por estos lados lo más interesante es que tienes wifi no tienes que gastar tus datos tienes conexión a la toma para poder cargar tu cerebro recuerden que acá en la Unión Europea la conexión es diferente tienen que comprar un adaptador si viven en Latinoamérica vayan a un lugar donde puedan conseguir adaptadores si no, acá les va a costar entre 5 y 10 euros cada adaptador para poder conectar y enchufar sus dispositivos si son de Latinoamérica o de Estados Unidos si son de Latinoamérica o de Estados Unidos ya nos montamos al siguiente tren miren no voy a hacer tanto raro porque la gente literal está tropeando la mesa que tenemos acá la puedes plegar y poner tu computador tienes para conectar este es lo que les comento tiene que tener un adaptador diferente porque en nuestro país es diferente hay un documento y ya tiene aquí una lamparita por si acaso le haces así aquí pueden separar para trabajar tienen wifi y pueden disfrutar su viaje de una hora o máximo dos horas si viajan a Amsterdam muy bonito disfrutemos el viaje y y y y y y y y y